¡Vamos, a ganar! ¡Sí! ¡Ágale, ágale! ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, muy buen día. Les habla Oscar Barrio de Mastermind. ¡A este puesto! ¡A este puesto! Estoy con Iván, en la final de Losers de Next Gear. ¡Uy! ¡Hijo de madre! Con el de Bogotá y el Sergio viene con la mano un caliente. ¡Viene hijo de puta en fuego, sí! Y el de la vaina ultra va a acarcar. ¡Ultra gato piña va a acarcar a Alejandro! Se sigue dominando, ya tiene a Ford aquí contra la esquina. Sería bastante, bastante grande. Sí, sería. Opa. Bien ahí, oye. Yo creo que es violenta. No, yo he estado también en la pelea contra Alejandro. Hoy he acertado y ganó el gancho. Lo que lo ha llevado hasta acá. Porque es que piensan los ramos. Como un lobo. Como que lleva entre ellos el espíritu de golista acá. Como contra la marea. Sí, exacto. Como que es muy bueno. Cuando yo se da cuenta como un marido me están pelando. Voy a relajarme un poquito y voy a volver a crecer. Bueno, digamos. Usted lo ve, usted ve el video y va a decir. Sí, no me hicieron eso. Pero también. Es bueno porque dice que usted es un jugador tipo clutch. Ah, bueno, y es que esta pelea ya ha matado. Es un roundback. Sí, eso es un roundback. Que fue precisamente quien envió a Sergio. Y quedaron en esa pelea. 3-0. Sí señor. Sí señor. Vamos a ver si esta es. Bueno, pero en esa pelea Sergio robó round. Sí, round. Vamos a ver si roba una pelea. En esa situación. Uy. Bien. Confirmando. Bueno, ahora toca empezar a castigar esos adversos. Hay que empezarlos a usar y ahora hay que empezarlos a castigar. Bien. Un poquito más de daño. Pero muy buena porque lo que hace es esperar a que se le recupere un poquito la vida blanca. Ok. Muy buena decisión. No, lo más activo que había si. No, no me iba a decir. Porque si el otro esperaba el Hadoken en el aire, entonces lo que le va a hacer era un cross-up. O sea es muy buena decisión. Sí claro, sí. Y se venía a usar hace un rato. Ok, bueno ahora tiene que jugar un poquito con su wake up Sergio. Porque le han metido ya tres veces ese wake up y el castigo pesado. Pobre Junita. Ok, no. Lo derropean. Ok. Y las marinas. Y cal. Ok. Ok. ¿Por qué están pasando por esa etapa y siempre estar tequeando como si fuera ultra? Pero no sabemos que nosotros también cualquiera en este juego. Es que a eso me refiero, no, 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 ah, bueno, pues sí, sí, bueno, si le ve mutes de ese modo, si le ve mutes de ese lado, sí, es verdad. Pero de pronto cuando lo están haciendo es mucho levantándose y están saltando neutral, que es una estrategia muy normal en el juego en línea, no tanto en el juego, pues que uno ve offline, ¿no? Sergio, va al nuevo, ojalá no sea para poder hacer, no creo, no sea para poder relajarse, para cambiar, y otra vez leí la pelea a hacer. Leí la pelea a quien a ver así, se corrige acá el asiento. Bueno, siguen en el mismo escenario, yo creo que era un random, otra vez cayó el mismo, pero bueno, yo veo que Sergio empezó un poco más tranquilo, que eso es muy importante. Mucho más, mucho más sereno, y es que, muchachos, en serio, los 99 segundos, o sea, ganar en el 90, en el 10, vale lo mismo. Eso es confirmar este más de mi trama, en marica, me gusta. Sí, me gusta también mucho como confirmar, que en muchas situaciones logra conseguir presión después, digamos que es lo que más le dicen a un jugador que arranca en el 5, bueno, después de usarlo como tan fácil, pero luego tiene como fácil, tiene que encontrar como presionar, convertir eso en que sea su rampa, o complejo. ¿Primer B-Reverse? No, no, ya le he visto. ¿Cario? ¿Soy seguro? Sí, sí, ya le he visto varios. ¿Cuál es el B-Reverse? Es el B-Reverse. Eso es bacano. Entonces, es un B-Reverse. Es el B-Reverse. No, no hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser el round. No hay que ser. Vamos a ver. En el B-Reverse, vamos a ver. Chorico. Uy, otra vez, hola. Sí, señor. En la barrita de habilidades a tejido. pero me parece que con la comunidad es como un poco difícil hacer hay gente con reacciones hay gente que se adapta, hay gente que tiene muy buenas formas yo creo que a cada jugador te puede encontrar su característica y algunos obviamente son similares sería bacano intentar hacer eso en Mastermind Studio para la final que buena, bueno que esto se te transforme en un campo que ese año no sea en vano porque puede dar mucho recurso y que ojalá sea algo un agarre si ese es el problema que están teniendo todos contra tigueo que les andan a hacer cross up y el hace directa pero ninguno ha tenido la reacción de agarrar lo que hace el agarre ay y después de haber visto ese Raging Demon y que fue un buen Raging Demon fue un buen Raging Demon porque el está haciendo eso lo está haciendo eso lo está haciendo eso lo está haciendo eso después del teléfono y esta vez dijo hace que muy bueno la verdad muy muy buen Raging Demon fue de las cosas y eso estaba acá sí 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 uy castiguelo uy ha sido bastante verdad tiene interrumpción de cómo se levanta de wake up sí 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 lo hizo con Devils lo hizo con Parry lo hizo con Tati lo hizo con Tati ay pero no lo hizo levantándose odiándose de pie sí 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 teleport sí yo creo que le faltó 2 0 va la cosa sí o 0 uy perdón sí perdón 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 ay madre vale bueno y aquí son las puertas abiertas entonces para el run back de Inners Finals up up yo creo que no 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 pensó que le fuera a pegar o sea que la primera pasada le pegó a Crush Counter ahí yo creo que se quien pero la estaba lanzando como un pony ya ajá y no lo logró confirmar sí cuando pasó eso yo creo que quedó loco sí 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 se llevó eso uy lo cierran lo cierran llegamos aquí a entrevistar a Sergio antes de la gran bueno acá entonces mientras están cuadrando lo demás tengo a Sergio conmigo mano se verá pelea lo felicito por todas las peleas que tuvo en el torneo o sea realmente de los jugadores que vi hoy yo creo que su merced lo destacó como el que más lo vi preparado lo vi como con mucho progreso ¿cómo se sintió? cuéntame bueno muchas gracias ¿cómo? ah sí ¿te escuchó? no siga cuéntame pues bueno muchas gracias Oscar me sentí muy bien al principio pues estuve muchos nervios la verdad no esperaba llegar hasta este punto del torneo Loser's Finals eso fue Loser's Finals fue el tercer puesto sí señor pues es muy gratificante pues digamos que hay que seguir entrenando realmente fue muy chévere llegar hasta este lugar y además que la el entrenamiento pues rindió fruto ¿no? o sea yo lo vi confirmando mucho los combos que eran puño medio, pata débil, tatsu y luego demon flip ese raging demon que metió ahorita muy bueno o sea me gustó un montón ese el juego que vimos ahorita chévere sí sí fue una jugada arriesgada pues ahí me la jugué y bueno no me alcanzó pero de todas maneras pues hice mi mejor esfuerzo que pues asisté ¿cómo se sintió en general el torneo? muy bien muy chévere pues como ya lo había comentado pues agradezco mucho la iniciativa a Oscar no claro qué bueno que apoye digamos las personas que estamos empezando a jugar el juego estamos poco a poco progresando y me sentí muy bien me gustó mucho y me gustaría que se repitiera claro vamos a ver si esto se vuelve una tradición anual de traer a toda la gente que está llegando a la escena y pues como siempre los invito a todos a ver los videos a que se estudien a que escuchen como los comentarios que hacemos porque en el caso de ustedes no hay mucho material les falta entonces no pueden verse no pueden decir que estuvo bien acá estuvo mal y ese era como uno de los propósitos del evento como tal y me alegra haberlo tenido a cámara ah no muchísimas gracias y veré en detalle la repetición por haber sí claro que sí nos vemos entonces ojalá nos ve y ve que siguen bueno muchachos los invito a la última pelea del día que es el gran final entre tse daigio tse alejo red gracias por ver el vídeo y si lo haces con nosotros gracias por ver el vídeo